Excepto que en la tabla de fracciones arancelarias se enlista la fracción que corresponde a los dispositivos electrónicos de consumo de tabaco, que son de tres clases, los vapeadores, los vapeadores sin nicotina y los cigarrillos electrónicos. Como ustedes conocen, el 19 de febrero de 2020 el presidente López Obrador, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 131 de la Constitución, estableció esa fracción arancelaria y la prohibición de importación de esos productos y sus aditamentos, sus cartuchos. En julio, el 16 de julio, se publicó un decreto en donde también hubo algunos ajustes inconvenientes que el presidente consideró debían ser reparados y el 22 de octubre se estableció un nuevo decreto que ratifica la prohibición de la importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sus cartuchos. Ese decreto está vigente, 22 de octubre es un decreto del presidente. Pero ahora en esta ley, en esta iniciativa de reforma a la ley de impuestos de importación y exportación, aparece la palabra excepto para excluir a los cigarrillos electrónicos, en donde Philip Morris International es el preponderante, para que no sean prohibidos y sólo se prohíben vapeadores. Hay dos inconvenientes obvios, uno para la salud, los tres tipos de productos son muy dañinos a la salud, más allá de ser productos del tabaco, por su naturaleza específica, son adicionalmente muy dañinos a la salud y deben ser prohibidos por razones de salud. La segundo inconveniente es de tipo comercial. Al prohibir los vapeadores y no prohibir los cigarrillos electrónicos, se establece obviamente una situación de discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales. Y consideramos que es un truco, porque precisamente eso es lo que se pretende, inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la prohibición en su conjunto. Entonces, en resumen, una iniciativa muy positiva de reforma a la Ley General de Control de Tabaco para establecer espacios libres de humo y control de la publicidad y un truco en donde se intenta a través de la Ley de Impuestos Generales a la Exportación y la Importación, quitar la prohibición ya vigente desde el 22 de octubre de los tres tipos de producto novedoso del tabaco. Muchas gracias.